Hola, te saluda el profesor Lugo. En esta ocasión para enseñarte un pequeño truco de habilidad matemática que nos permitirá calcular el cuadrado de un número de dos cifras sin utilizar la calculadora. A ver, tenemos el número 43 al cuadrado. Para poder hallar su resultado vamos a utilizar el binomio al cuadrado con algunas pequeñas modificaciones. Veamos. Suponiendo de que la cifra 4 sea A y la cifra 3 sea B, para poder aplicar el binomio, tendríamos cuadrado del primero, 4 al cuadrado, más doble del primero por el segundo, 2 por 4 por 3, más el cuadrado del segundo que sería 3 al cuadrado. Si nosotros resolvemos tendríamos 9, 24 y 16. Ahora, ¿cómo formamos el resultado? Primero, vamos a coger la última cifra del segundo cuadrado, que en este caso es simplemente 9. Después, vamos a coger la última cifra del doble producto, que en este caso es 4. Ese número 2 lo vamos a sumar con el primer cuadrado, 2 más 16 me da 18. Y agregamos ese resultado a la respuesta. Entonces, puedo decirle que 43 al cuadrado es 1849. Seguimos practicando. 56 al cuadrado, utilizando nuevamente la técnica del binomio al cuadrado. Veamos. Vamos a tener de que la cifra 5 va a ser para mi A y la cifra 6 va a representar la incógnita B. Finalmente, aplicando mi binomio, tengo cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Resolviendo, tendríamos 36, 60 y 25. Ahora, recuerda, para formar el resultado cogemos la última cifra del segundo cuadrado. O sea, cogemos la cifra 6. El 3 que me salió, lo voy a sumar con el doble producto, o sea, con el 60. Tendríamos 60 más 3, 63. De ese resultado recién voy a coger la última cifra. Y el 6, repito el paso, lo voy a sumar con el 25. Y eso me da 31. Agrupamos todas las cifras y formamos el numeral 3136, que es el resultado de 56 al cuadrado. Ahora te toca a ti practicar lo aprendido. Tenemos 25 al cuadrado y 74 al cuadrado. Te invito a ponerle pausa al video e intentar desarrollarlos. Luego de eso, vas a comprobar tu resultado con la respuesta que aparecerá en 3, 2, 1... ¡Listo! Espero que hayas logrado obtener la respuesta. Con este método y con la práctica, vas a poder realizar todos estos cálculos mentalmente. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Estamos en Facebook, Hawaii, TikTok y Telegram. Muchas gracias por tu atención. ¡Hasta la próxima!